El Golpe de Jochi Hemos visto en Twitter que usted puso y el programa retuiteo también que usted viene con un invitado muy especial ¿De qué se trata? Oh, aquí tenemos nada más y nada menos que a nuestro gran atleta Luguelín Santos Es un honor para nosotros hacernos ser Él sale corriendo Es un honor para nosotros que él deposite en nuestras manos su sonrisa y pues hemos creado también una gran amistad como todos sabemos Luguelín es un gran ejemplo a seguir, es un orgullo dominicano, él es campeón olímpico juvenil es subcampeón panamericano subcampeón olímpico y también tiene en sus manos la medalla de bronce mundial entonces Luguelín tiene algo que quiere transmitirle a nuestro excelentísimo señor presidente Danilo Medina para ello nosotros queremos hacer eco de lo que él va a transmitir y queremos que nos visiten en nuestra cuenta de Twitter arroba Dorca Jiménez y con el hashtag Danilo escucha a Luguelín exactamente vamos a hacernos eco así es que vamos a dejarle el micrófono a nuestro gran atleta Luguelín Santos hola Luguelín como tú estás hermano muy bien muy bien muy buenas tardes a todos todos los radio oyentes a ti por haberme dado la oportunidad de estar aquí en este maravilloso programa de radio este nada solamente le quería decir que me voy a traer al presidente vamos bueno mira en verdad desde hace desde que llegué a los Juegos Olímpicos he querido hacer un gran evento aquí de gran magnitud aquí en este país así como es el tenis que se el tenis manito lo que hablamos ahorita exactamente quiero hacer un gran evento de traer hasta outside ball aquí en este país pero pero tenemos que a correr donde exactamente ahí que vamos si te vamos a usar es para hacer entrevistas nada más porque para correr donde bueno para eso estoy aquí ok para eso estoy aquí para eso estoy aquí para pedirle a nuestro señor presidente que nos conceda una pista la pista de atletismo del centro olímpico Juan Pablo Duarte que está totalmente inservible no sirve para nada solamente para la concierto que se hace ahí para concierto que está disponible solamente si el Chevron no sirve no sirve exactamente ahí yo no entreno ahí si yo entreno cuando viene a ver salgo de ahí y duro hasta cuando viene un año sin poder competir está tan mal la pista así que tú no te atreves a entrenar si quieres no no te entrenas cuando tú estás aquí que tú estás libre aquí tienes que mantenerte en forma que tú haces me voy al parque del resto o al gimnasio a la grama a correr bajo techo exactamente o a la grama pero en la pista de atletismo donde se supone que debes entrenar porque te vas a encontrar con pistas similares fuera de este país tengo que usar mis zapatillas porque tengo que acostumbrar el pie al pie a las zapatillas las zapatillas de competencia exactamente aquí cuando vengo no lo puedo hacer wow y tú has intentado hablar con el ministro de deportes que consigue una cita con el presidente o algo incluso traté de hablar con el ministro de deportes se la pedía a él mismo y dice lo que siempre dice ¿qué te dice él? que no hay recursos supuestamente él que no hay recursos para la pista pero cuando tú ganas una medalla todo el mundo hay recursos para mover y hacer actividades multitudinales y recibir y hacer un bulto yo prefiero que no me hagan ninguna nada y que me hagan la pista que con eso yo me siento bien tú aquí cuando Félix Sánchez ganó en el 2003-2004 que ganó para americanos y eso él hizo un torneo hizo una competencia aquí pero cuatro, tres años tres, ahora me doy cuenta porque estaba bien estaba bien esos tres años no lo dejó de hacer por lo mismo ahora que tú mencionas tú puedes traer azafapávolvino cuando a competir con Félix que era un usainball en ese mismo tiempo era un usainball en ese momento ahora que tú mencionas que yo acá pero antes se hacía y es eso hace muchos años que ya no se hace mira te voy a enseñar un país cerca de aquí de esta islita cerca de aquí de Martinica esa isla es una isla pobre si hay tres atletas entrenando en la pista es mucho y cada cinco años la cambian y hay siete pistas en esa islita no sé si tú hay un país si Martinica un país cuando se nubla se asusta porque todos los ciclones pasan cerca y ahí ni agua produce y tienen sus pistas de atletismo en condiciones no una no siete que la cambian cada cinco años pero pero aquí tenemos déjame correr cállate oye y no tienen no tienen campeones olímpicos nosotros tenemos dos campeones olímpicos en atletismo y tenemos seis campeones olímpicos en diferentes en diferentes deportes no solo eso sino lo que hizo Juana Render con con nosotros la cuarteta cuatro por cuatro por cuatrocientos se hizo muchas cosas y tantas cosas se hacen ahí se hacen los juegos militares yo se lo pido de favor y no hay no hay algo no hay algo para atrás ya tenemos un hashtag se llama arroba danilo escucha aluguelín yo quisiera escúchame yo quisiera porque perdón y dale me son arroba danilo medina que es el twitter del presidente y arroba presidencia rd que también es está complicada margarita está complicada está complicada margarita arroba presidencia rd y arroba danilo medina para que ver si le llega y escuchan ya que lamentablemente nuestro ministro de deportes lo que le dice es que no hay recursos que competencia tiene próximamente el juguelín bueno en enero comienzo la temporada bajo techo que el año que viene mundial bajo techo y después de ahí me prepararé para la copa del mundo que solamente compiten los cuatro mejores del mundo en cada evento como se hace eso nada más cobran ustedes cuatro los cuatro mejores escúchame me explique mal ese campeonato del mundo que es la copa World Cup es los cinco continentes América África Asia Europa Oceanía solamente América tiene su tiene su equipo que son cuatro los cuatro mejores de ahí exactamente Asia tiene los cuatro mejores de ahí pero como que eres complicado porque tú sacas los cuatro mejores de América donde está Estados Unidos está Karla está Jamaica en 400 donde nosotros somos los mejores en 400 pero no tenemos pista pero no tenemos pista para correr y que entren nuestros atletas tiene que lamentablemente un campeón tenemos unos unos atletas te los puedo mencionar ahora mismo muy buenos pero con los recursos que tenemos yo no creo que lleguen a nivel mío hasta ahora no creo que los recursos que llevamos ahora mismo que ellos llevan si porque ese otra la gente habla de Luguelín pero el relevo tiene que irse preparando exacto nosotros tenemos atletas atletas de nivel atletas que fueron a los Juegos Olímpicos y que incluso este año fueron el campeonato mundial y que no pudieron ir por lesiones por lo mismo que te estoy diciendo que quizás causadas por las mismas condiciones de la pista por lo que yo no puedo decir nada porque la federación le puede dar un tapabocas y a veces son mil si no vamos a hablar claro no es lo mismo que lo diga Luguelín Santos a que lo diga un muchacho que quizás no tiene el peso específico que tiene Luguelín que quizás la federación le puede mandar a decir no, no diga eso no diga nada o se le sonó la rodilla por tal cosa y no dicen lo que es la realidad exactamente bueno ahí tenemos usemos el hashtag arroba Danilo Escucha Luguelín y pueden darle mention arroba Danilo Medina arroba Presidencia RD y arroba Margarita CDF CDF ¿verdad? CDF a ver si alguien escucha a Luguelín y que no solamente yo Luguelín le hiciera un fob perdón Luguelín no digas nada ahora le hiciera un fob a las autoridades después de ganar cuando me venga quería recibir te darte una bandera de no, no, no gracias la pista cero foto cero foto con la foto no podemos tapar los hoyos de la pista cero foto cero bulto pero mira yo tengo fe de que a través de este programa a través de la campaña de apoyo que estamos haciendo en este caso con nuestra estrella del atletismo que es Luguelín Santo va a llegar al oído del excelentísimo señor presidente Danilo Medina hay muchas cosas que no llegan a donde él yo tengo fe de que si él escucha esta petición que es válida y necesaria él va a responder entonces todos tendremos una gran sonrisa para nuestro presidente al momento que materialice esa petición de Luguelín ese sueño y esa necesidad que tiene nuestro país por favor Danilo escucha Luguelín devolamos los haitianos ahora hoy escucha Luguelín hoy escucha Luguelín gracias recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba jochisanto